la importancia justa a los problemas, la importancia que verdaderamente tienen los problemas. Entonces, con Damián Martín, que él propone, tiene una movida importante, me pareció copado que lo sumáramos, se está conectando por Meet para que justamente charlemos un poquito con él de estas opciones que él tiene y de cómo le cambió la vida a la pandemia. Y a veces situaciones extrañas, situaciones complicadas se suman y verdaderamente mejoran nuestras vidas o cambian o dan un vuelco a la vida, ¿viste? Importante. A veces las crisis, como siempre decimos, son oportunidades. Las decimos porque es una frase hecha, pero da la sensación que a veces está bueno que esas crisis sean aprovechadas. Y este es un momento para aprovechar, yo siempre digo, es un momento para estar consciente y para ser inteligente. Consciente e inteligente, que no te lleve por delante, que no te lleve puesto la crisis, que no te lleve puesto los problemas. Tratar de tener la cabeza lo más abierta posible. ¿Está, Sabón? Ahí está. Ya lo tenemos entonces a Damián Martín, que va a hablar un poco con nosotros. Damián, querido, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por recibirme. La verdad que estoy muy bien, contento. Vamos a estar dando un evento en Villa Parque Sikima este fin de semana, que es sobre vínculos. Me gusta. Sobre cómo lograr vínculos sanos. Me gusta, me gusta. ¿Sabés lo que me gusta? Esto de caminatas conscientes que estabas haciendo. Me gustó mucho eso. Mirá, te cuento. El año pasado, en enero, se dio esta posibilidad de hacer las caminatas de conciencia y ya llevo más de 20 caminatas hechas. Qué lindo. Mirá, estoy sorprendido sobre la belleza de nuestra provincia. Mirá que no he sido una persona que se ha ido mucho al exterior de vacaciones. He vacacionado mucho en Córdoba. Sí. Pero no la había conocido caminando y por adentro. Qué lindo lo que decís. No te puedo explicar la magia. Hay lugares que, por ejemplo, en las altas cumbres he conocido por lo menos 10 cascadas. No, que no sabíamos que estaban. Claro, sí. O sea, la gente del mundo del trekking capaz que sí las conoce, pero no están, por ahí están difundidas. Me doy cuenta por ahí que turismo no pone carteles o por ahí que no, viste, que no, que yo estoy seguro que si la gente pasara por ahí y se diera cuenta que hay una, por ejemplo, hay una cascada que está a una cuadra y media de la ruta. Te bajas y te vas, se llama, para quienes quieran googlearlo, se llama la cascada, la cascada escondida, está en la quebrada de Batán. Sí. Cuando vos venís por las altas cumbres, yendo hacia Mina Clavero, está tu mano derecha, ahí en la quebrada de Batán, hay un cartelito que dice quebrada de Batán, tenés como un estacionamiento. Te bajas y te vas como en dirección hacia Mina Clavero y te metes para adentro de, hay como un arroyo que lo vas siguiendo y a 150 metros te encuentras con una cueva, o sea, literalmente una cueva donde la cascada entra por adentro, va como comida la piedra y tiene un ingreso que debe ser de un metro y medio cuadrado, como un círculo, donde vos entras y de golpe entras como en una caverna donde queda una cascada, y es como un gran jacuzzi, debe tener como un metro cincuenta de profundidad, o sea, en ninguna parte te tapa, es como un gran jacuzzi de piedra, que realmente, o sea, es muy bello, digamos, y muy extraño, muy, no he visto en otros lugares algo así, y está ahí, para que, Sí, vos, por ejemplo, que estás en Carlos Paz, estás a 20 minutos, a nada, a nada, a nada, la verdad que está bueno, ¿y cómo nació eso de las caminatas conscientes? Mira, yo les llamo caminatas de conciencia y no conscientes porque... Ahí está, caminatas de conciencia está bien, ahí está. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué las llamo así? Yo mezclé como dos pasiones, esto de ir a la montaña y caminar para mí siempre fue un espacio de carga de batería, digamos. Realmente siempre lo hice como una manera de autocuidado, llamémosle, y cuando empecé a dar el tema este de las charlas, con esto de la presentación del libro y con toda esta historia que ya en algún momento te conté, un día llegó con claridad esta idea de fusionarlas, si te soy sincero, llego en unos registros, no sé si conocés lo que son los registros acá, chicos. Sí, yo hago todo, soy muy curioso, muy curioso, yo hago todo, ya me hice registro, varias veces registros acá, chicos. Bueno, en estos registros que fueron mis segundos registros, el mensaje que me llega es que tenía que ir a la montaña y que tenía que compartir esto que hago, pero en un contexto, en coherencia con mi mensaje, digamos, no en un contexto urbano. Claro, no solamente caminar. Claro, la caminata en sí es una charla en movimiento. Yo le llamo charla en movimiento porque cada experiencia está intencionada con un tema. Por ejemplo, cómo trascender el miedo, la ansiedad, el tema de cómo lograr vínculos sanos. O sea, y esa experiencia, al estar intencionada con un tema, es increíble cómo las personas que llegan atraídas por esa frecuencia, la cantidad de sincronicidades que se logran, digamos. Es tremendo. Te cuento una anécdota. Sí, por favor. Que no la puedo, o sea, esta es increíble realmente. Y vamos a ir a la quebrada de Condorito. Ahí también en las altas cumbres, este parque que es gratuito, que se los recomiendo. Este lugar donde los bichos estos tienen su nido. Sí, es maravilloso. Que es maravilloso. Y vamos a ir ahí y se da un incendio. Entonces, yendo ya con los autos en caravana, entramos a la página y vemos que se acababa de producir el incendio y que queda cerrado el parque. Entonces tenemos que cambiar el destino. Bueno, como íbamos a pasar por Copina, digo, bueno, vamos a la Cascada del Maitén. La Cascada del Maitén es cerca del Pozo de La Ganza. Para quienes no conozcan, eso es bajándote del camino de las altas cumbres por el viejo camino de Copina. También lo tienen a 15 minutos y es una cascada que tardarán una vez que dejan el auto aproximadamente una hora y media en llegar. Muy linda cascada. La cuestión es que empezamos a caminar y una señora empieza como que le falta el aire, que no puede. Y me hace como unos comentarios como, si yo hubiese sabido que veníamos acá, no venía. Estaba como disgusto. Sí, sí, sí. Esa es la típica que uno se pone chinchudo. Para decir, mala onda. Sí. Porque vos querías un lugar y te tocó otro. Claro, y vos sabés que el tema de esa charla era la ansiedad. ¡Ay, qué lindo! Qué sincronicidad, ¿no? Tuvimos que cambiar el lugar sobre la marcha. Yo tuve que ir a un lugar que si bien tenía los tracks, viste, para ir, no era un lugar que había repasado. Yo siempre que hago una caminata, la semana anterior voy para ver cómo está el camino, si hay algo raro, si ha crecido el río, si, bueno. Tener como un panorama bien actualizado. Bueno, la cuestión es que antes de llegar a la cascada yo doy la charla. La charla dura aproximadamente una hora, hablando de la ansiedad. Y comienza con una meditación que es para volver al momento presente. Yo siempre digo que es como para volver a sincronizar mente y cuerpo, porque muchas veces puede que nuestro cuerpo esté ahí, pero nuestra mente está todavía en la charla de la noche, en querer tener la razón, en esa discusión en el semáforo, en cómo voy a llegar a fin de mes, cómo pago las cosas. Y no estoy presente ahí para escuchar la charla. Entonces hago esta meditación y vuelvo, y es como que logro la sincronía. Entonces cuando termino pregunto, bueno, alguien no pudo sincronizar, o sea, alguien no pudo volver presente, y esta señora levanta la mano. Entonces le pregunto, y bueno, ¿identificaste por qué? Y me dice, sí. Me dice, hace tres meses mi marido falleció y lo enterramos acá a 100 metros. O sea, él quería que sus cenizas quedaran acá en Copina. Me dice, y no puedo creer que yo iba a la quebrada del condorito y me vuelve a traer hacia acá, digamos. Y ahí entendí por qué le significaba a ella tanta movilización emocional. Claro, claro. Tanta energía negativa, algo había atrás. Claro. La verdad es que me quedé sorprendido, digo, qué loco, ¿no? Porque, o sea, yo había, o sea, podría haber elegido 20 opciones tenía en la Alta Cumbre para ir y elegí justo esa. Y justo di la charla a 150 metros de donde ella había tirado las cenizas. Qué momento, qué momento. Bueno, ese mismo día, cuando bajamos de la montaña, es como que vos bajás de la montaña y sales al viejo camino de la Alta Cumbre, que es el camino de tierra de Copina. Cuando el grupo llega ahí, se para un auto, baja el vidrio y les dice, les dice, había un grupo de chicas, porque la mayoría de las personas que vienen a las camionetas son mujeres. Le dice, chicas, ¿les puedo dejar esto? Y, viste, muchos como desconfieron y dijeron, era una bolsa, ¿viste? No, no. Y uno dijo, dale, sí, yo, dámelo. Cuando lo abren a la bolsa, Marce, había un kilo de caramelos y golosinas tipo las que uno compra en el candy del shopping, ¿viste? Que son las más caras. Las más caras, sí, sí, sí. Que no son las de kiosco. Un kilo de esas golosinas. ¿Y de dónde? Y el auto se fue. Le dejó eso. Me dice, no, yo se los regalo. Y se fue. Bueno, cosas como estas pasan en una camioneta de conciencia que son difíciles de explicar, difíciles de contar. Hemos tenido experiencias, por ejemplo, de un cóndor que bajó un metro y medio de donde estábamos y nos empezaba a mirar. Que la verdad yo nunca vi un cóndor acercarse tanto. Qué locura. Son muy bellas las caminatas. Son muy buenas. Es muy bueno esto. Vos sabés que cuando te las veía, digo, más allá, ahora vamos a charlar de tu evento, pero quería hablar de esto. Porque nosotros hablábamos acá en el programa, te voy contando, Damián, que este año ya no conduzco más el noticiero y tengo este magazine. Y en este magazine hemos decidido darles herramientas a las personas para un mejor vivir. Y hablamos de yoga y hablamos de cómo manejar los vínculos con distintos coaches, hay gente que hace psicología social, hablamos de cómo alimentarnos mejor. Vamos hablando de todo un poco. Pero me pareció muy interesante que a eso se le sume la caminata, a eso se le sume la naturaleza. Me parece una muy buena idea. Mirá, las caminatas nacieron con esa intención. Caminar, vos sabés que es parecido a lo que sucede cuando yo me tomo el colectivo. ¿Te pasó alguna vez que cuando te tomaste, no sé si en algún momento de tu vida te tomaste mucho tiempo colectivo, que hay como una concentración. Cuando uno se sienta y sabe que del punto A al punto B no queda otra que esperar, yo puedo agarrar un libro y leerlo y no me voy a distraer. Por más que haya bocinazos, gente parada del lado mío, el hecho de caminar hacia un punto, hacia una cascada, hacia una punta de un cerro, e intencionarlo con un tema, nos ayuda a que todos nuestros pensamientos vayan en esa dirección, en la dirección del tema que yo intenciono, ¿viste? Sí. Entonces, será algo que es más fácil concentrarse y la mayoría de la gente, por suerte, entra y se va distinto que como llegó. Qué bueno eso. Tienen como una capacidad transformadora, que hasta yo mismo a veces me sorprendo. Yo no escribo las charlas, o sea, no llevo nada planeado. Las charlas yo las comparto en YouTube, están todas subidas o la gran mayoría en mi canal de YouTube, y van surgiendo a medida también de que la gente por ahí me va preguntando o me va haciendo algún comentario y se van desarrollando, y a veces me encuentro con que me dicen, ¿viste? Después que termina la charla y empezamos a caminar, se acercan y me dicen, Rami, me dijiste las palabras justas que necesitaba escuchar, me dice, no puedo creer la sincronía del proceso que estoy transitando de aprendizaje, o sea, y la palabra justa que me dijiste, me permitió ver esto de otra manera. Bueno, ese feedback para mí es... Es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo. ¿Y cuánto las haces esas caminatas, Damián? Las estoy haciendo una vez al mes, las estoy haciendo una vez al mes, la verdad que con el tema de, viste, yo creo a mis dos hijas, hay dos fines de semana al mes que estoy con ellas, y me quedan dos fines de semana libres, uno de esos fines de semana doy la caminata, y el otro trato de desconectar. Porque de las caminatas se desprendió otra experiencia, que se llama las cenas de conciencia. Ah, mira. Las cenas de conciencia vinieron porque muchas personas me dijeron, Dami, queremos participar en tu charla, pero no me da para caminar nueve kilómetros, diez kilómetros. Claro, claro. Hay gente que no le da las piernas. Claro, sí. Sí, o una situación de alguna lesión, viste, y dije, bueno, me lo dijeron tantas veces, hoy en el grupo de WhatsApp de las caminatas somos más de 500 personas que están ahí en el grupo esperando ver si les coincide la fecha, viste, como es una sola vez al mes, hay gente que por ahí hace un año que está, y a la última caminata, por ejemplo, vino una persona que hacía desde febrero que quería venir y no le coincidían las fechas. Claro. Bueno, y las cenas son los viernes o los días antes de un feriado, la próxima va a ser el 27 de marzo, que es el miércoles antes de Semana Santa, del Semana Santa, ese gigante de seis días. Claro, va a ser hermosa la Semana Santa. Sí, va a ser la Semana Santa más grande que he vivido yo por lo menos en estos 40 años. Y la cena es una experiencia similar donde el motivo que nos reúne es una cena en lugar de una caminata, pero no es necesario estar en estado físico, digamos, para poder participar de la charla. Claro, claro, claro. Está bueno eso. Hay como dos opciones, entonces. Tenés para ir a caminar y para ir a... La próxima caminata, ¿hacia dónde es? Mirá, me encantaría darte esa respuesta, pero no lo sé. Y te cuento por qué no lo sé. Voy esperando que me lleguen mensajes. Te parecería quizá místico de esta manera, pero estoy como atento a que de alguna manera algo me diga para dónde es. Bien, me gusta eso. El único mensaje que recibí hasta ahora es en San Clemente. En San Clemente. Sí, estuve viendo para hacer en San Clemente, pero la que hay para hacer en San Clemente, que vi que hay una cascada para conocer, tiene una dificultad media y media alta, porque hay una parte que hay un salto como de cinco metros que, por lo que estuve viendo, recomiendan hacerlo con una soga. Y bueno, estas cuestiones yo no las hago. La idea de la caminata es que no tengan ese nivel de dificultad. Así que lo más sincero que te puedo decir es que voy a esperar que termine el retiro y voy a esperar que el lugar llegue, digamos. Bien. Siempre llega. Que el universo te lo marque. Totalmente. Qué lindo. La verdad es que así vienen siendo todas las caminatas, con una sincronía hermosa. Voy charlando con alguien y alguien me comenta o escucho, no, estuve en tal cascada, en tal lugar, y ahí pongo la atención, me fijo, y es justo lo que estaba buscando. Por ejemplo, ahora en verano busqué lugares para poder bañarnos, que tengan como una olla o una cascada para poder bañarnos, y cuando llega el lugar es el lugar ideal para hacer eso. Claro. Estoy fluyendo, como quien dice, ¿viste? Está bueno, está bueno. Y ahora contame lo de Parque Sikiman, ¿de qué se trata? Mira, el año pasado hicimos el retiro, que fue el sendero de Quirón. Esta experiencia es una experiencia donde nos quedamos a dormir, donde todas las comidas están resueltas, y es mucho más profunda e inmersiva. Estas experiencias yo las hago en conjunto con Ana. Ana es psicoanalista, psicóloga budista, psicóloga social, especialista en neurociencias, escritora, chef. El año pasado, para que te des una idea, escribió tres libros. Es quien yo he tomado como mi guía, o mi maestra, o mi mentora, y la verdad que es una persona a la cual admiro muchísimo, porque todo esto que te digo que ha hecho, en sus 45 años creo que tiene, lo ha hecho con seis hijos, digamos. A mí me despierta mucha admiración esta mujer. Y bueno, estas experiencias las hacemos en conjunto. El primero fue el sendero de Quirón, sobre las heridas inconscientes, y este es el sendero de Venus, que es acerca de el autocuidado. Por eso vamos a tratar acerca de cómo lograr vínculos sanos, digamos. Venus como el arquetipo que representa la manera de amar, la manera de cuidarnos, de protegernos. Y bueno, lo que nos hemos propuesto es hacer dos de estas experiencias por año. Lo de Parque Sikiman tiene que ver con esto que te contaba recién de las sincronicidades. Mirá qué loco que es esto. Un día me describe una señora, una señora mayor, la verdad que desconozco su edad, pero tiene una juventud interna muy grande, y me dice, Damián, resoné mucho con tu mensaje, me pongo al servicio, ¿en qué te puedo ayudar? Me dice, vení a verme, vení a verme, quiero que me conozcas, me invitó a su casa, fui a tomar el té, y ahí me comentó, me dice, mirá, yo te pongo a disposición lo que yo tengo para darte. Y me dice, una de las cosas que tengo es una casa en Parque Sikiman, que es una casa muy grande, con pileta, con vista al lago, es una señora que tiene una empresa muy grande de sedimentos, una persona que está muy bien económicamente, me dice, yo no quiero nada, simplemente quiero ponerme en servicio, porque entiendo que tu misión y tu mensaje resuena conmigo. Así como te lo digo. De acuerdo. Y simplemente me dijo, bueno, me dice, vi que estuviste haciendo un retiro, si te sirve, yo te ofrezco mi casa. Me dice, anda a verla cuando quieras. Y bueno, fuimos un día a tomar el té ahí con ella, conocimos la casa y le dijimos, sí, de una, vamos a hacerla acá. Es una casa hermosa, grande, cómoda, con una vista privilegiada sobre el lago. Así que el universo me trajo ahí, sin buscarlo, encontrando, como me gusta decir a mí. Está buenísimo. Y ahí se va a hacer. Ahí van a ser dos días intensivos, le llamamos seminario intensivo porque nuestra idea es que sea práctico, o sea, la idea es brindarles herramientas a las personas concretas, como por ejemplo el tema de la comunicación empática o comunicación no violenta que también se conoce, que sirve, que es un protocolo de cómo comunicarse con el otro para lograr la comprensión mutua. Me gusta. Algo clave para lograr vínculos sanos, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿y cómo se suma la gente? Pues me estoy quedando sin tiempo, Damián, la verdad que es un placer hablar con vos, pero ¿cómo se suma a esta última o a la caminata? Bueno, si me escriben en mi cuenta de Instagram que es Damián Esteban Martín, arroba Damián Esteban Martín, me escriben por privado, me pasan su WhatsApp y yo les mando la carpeta, les mando un PDF con toda la información y coordinamos. Me quedan tres lugares nomás y mañana vamos a estar cerrando porque es este fin de semana, el sábado 9 y domingo 10. Hermoso, hermoso. Parque Siquima que es una localidad muy linda, hermoso, hermoso lugar acá en Punilla. Damián, quiero agradecerte por tu tiempo y seguí por este camino que está bueno, que está genial y ya vamos a seguir charlando, vamos a seguir hablando a lo largo del año. Me quedo completamente a disposición tuya, sabes, y te lo dije desde un primer momento que resone con vos y con tu energía, así que conta conmigo y me encantan estos espacios, la verdad que a mí me suman mucho en mi camino y me encanta poder compartir con la gente y me encantaría también que después podamos si la gente hace preguntas y interactuar también. Obvio, obvio, obvio. Amigo, te mando un abrazo grandote, gracias Damián. Gracias a vos. Un placer, un placer, está Damián Martín con nosotros, interesantísimo, para hacer, para moverse, está bueno. Ya en los últimos minutos tengo el concurso Día de la Mujer de un... Ganó un...